Música Bueno yo sigo hablando de los artistas y figuras que le encantan el sonido de gratis O sea que están dedicados a eso y que por cualquier cosa se hacen un show Bueno el Pachá que siempre anda buscando cámaras Ay mi amigo el Pachá Esto va para la justicia, esto va para los tribunales El Swap que hay que hacer mucha vaina El chape mío, el chape mío No estoy hablando de él como artista, estoy hablando de algo que yo vi Para poder sonar, están publicando en Instagram, en Facebook y parate Bueno lo tenis que compra Que andan bebiendo todos los fines de semana Bueno Robertico el Pachá Y di que no era el número uno y que fue Mora no que tal como estas? Bien Ay si se te nota porque el esta riéndose solo venía riéndose de para allá Con este solapso y calorapso que estamos pasando estas bien? Claro que es un reflequito me estoy bien Está bien, soy en los riñones Para ti cuáles son las figuras que más suenan en este país por bien o por mal? ¿Qué ha hecho el Supernuevo? ¿Qué ha hecho el Supernuevo para buscar sonido? Pues yo no sé El Supernuevo ha tirado a Pilias Flores para comprar vehículos Pero es verdad, yo pensé que tú estabas perdido Ale Macías le gustan sus sonidos ¿Qué? De verdad, yo me voy a hablar como de bajo perfil Últimamente pero le gustaba sus sonidos antes Estaba muy informado Bueno en primer lugar el presidente Que de verdad está donde hay mucho mucho movimiento Para sonar y para que vean que más o menos lo que está haciendo Pero imagínate no está haciendo nada Están los que son cantantes urbanos Como Mozart Chelocha, Celzapil, Antoni Santos, Zacarías Ferreira Hablando de Omega ¿Tú crees que es justo lo que le está pasando a mi amigo Omega? Bueno, por lo menos yo no soy muy simpatizante de él Pero ¡Qué fuerte! Esa es la parata de Omega Él debería como revisarse Según dice la jueza, ¿verdad? Y eso porque yo no estaba en el lío El insuperable Vaquero, Secretos, esa gente El Pache 1 también Ay Dios, trate de irme el Pache bien Que el Pache es buena gente Es bacano y todo Pero hace muchas cosas Para así llamar la atención Y para que lo vean mucho Pero es duro, es duro Para finalizar ¿Por qué no estén esto? Para finalizar No me molesten el hombre Juan Carlos El de Fuego a la Latte Le gustan esos sonidos Juan Carlos es mío Fuego a la Latte es mío No, él es de mí, él es mío Él es sonidista y todo Pero es mío Para finalizar ¿Tú piensas que está bien Que un artista suene Para solamente para buscar sonido? No, él tiene que buscar público Él tiene que hacer algo Para que el público vea Lo que está haciendo Ah, pues tú estás de acuerdo con él Claro Ahí sí Y esa tampita que tú tienes De dinosaurio Ha 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 ¡Gracias!